Bien, y tal como les comentábamos, este lunes, el sábado 13 de mayo, se llevará a cabo una feria de educación en el Northwest Arkansas Mall, en la ciudad de Fayville, donde los padres podrán llegar para conocer algunas de las escuelas que no forman parte de los distritos escolares, pero que son gratis para la comunidad. Entre ellas estarán presente Lisa Academy, Arkansas Arts Academy, The Excel Center, entre otros. Esto con el fin de educar sobre las opciones escolares disponibles localmente para sus hijos. Queríamos tener un lugar para las familias del noroeste de Arkansas para venir y comunicar con la gente aquí, con las escuelas, y vamos a tener intérpretes también para múltiples lenguas, y vamos a tener la información sobre los charters. ¿Cuáles escuelas específicas con ideas y un foco diferente, mas que tienen oportunidades especiales para las familias y los alumnos? Para mí como padre y también como empleado de la escuela, unas preguntas importantes son, ¿qué tienen cada escuela para mi familia y mi situación? La Feria de Educación comienza a las 11 de la mañana, culminando a las 2 de la tarde, este 13 de mayo, dentro de las instalaciones del Northwest Arkansas Mall. ¡Gracias! ¡Gracias!